Buenos días, soy Stivali, concejal de bienestar social, familia y menor. Y estoy aquí en la almita junto a Elsa y Olaf. Esta mañana celebramos la tercera campaña de recogida solidaria de juguetes. Nos van a acompañar Elsa y Olaf hasta la primera y media. Y también tenemos talleres de ofrecia y maquillaje para niños. Hoy invitamos a todos a estar con nosotros en este lugar. Gracias por ver el video.